Tres por aquí, mira, mira, dos por aquí ¡Ay, me he quitado una de dos! ¡Eh! ¡Aaaaaaah! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Uh, uh! Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal con... ¡Me! ¡Ali! ¡Ali! ¡Muy bien, ¿y tú? ¡Muy bien, ¿y tú? ¡Muy bien, ¿y tú? ¡Muy bien, ¿y tú? ¡Yo más, mejor! ¡No! ¡Sí! ¡Hemos vuelto a Minigames y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en el avión ¡Oh! ¡Mira! ¡Estamos volando! ¡Volando, precisamente! ¡Volando! ¡Sí! ¡Estamos ahora mismo en un avión! ¡Dirección a... ¡A las Américas! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! De hecho, es el primer viaje de unos cuantos que vamos a hacer este año, ¿eh? ¡Sí! ¡No decimos más de momento! ¡No decimos más de momento! Pero tenéis que poner en comentarios desearnos suerte para el viaje, porque este vídeo lo estáis viendo mientras nosotros estamos aburridos en un avión. Así que, porfa, es por lo que tengamos internet, así que a lo mejor podemos leeros así que, porfa, porfa, porfa si no lo haremos a la vuelta... Bueno, a la vuelta no Si os leo desde el avión y estáis comentando yo os voy a dar un... Corazoncito Vale, y si no podemos, pues lo haremos al llegar al destino, básicamente no de vuelta, sino cuando aterricemos lo leemos chicos, y... Y quiero likes Uy, estoy viendo mi cabeza por dentro y... 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 tengo una planta en el cerebro ¡Oh! ¡Ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Likes! ¡Cari! ¿Cuántos likes para más minijuegos? Vamos a 11.500 likes Vale, para más minijuegos ¡Sí! Me parece... Y sobre todo que se suscriban y... activen las notificaciones ¡Wiii! ¡Au! ¡Wiii! Vale, eh... ¿Empezamos ya? Que tengo muchas ganas ya ¡Vamos! ¡Vamooooooos! ¡A patata caliente! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Esto al menos en España se llama patata caliente No sé si se le llamará... de alguna manera... ¿Sabes que lo haces en todos los vídeos? ¿Sí? Vale, perdona, eh... A mí no me des, eh... Te lo mereces ¡Oye, pendejilla! Dime... ¡Woo! ¡Justo se lo he pasado a otro! Oye, ¿qué le... se le pega a este hombre? ¿Qué dices? ¿Qué le dices? ¿Por qué no se le pegó a ese? ¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay... Lo tienes, Kari Pero ¿y por qué no me ha dejado? Igual porque te lo acababa de pegar No, no me lo había pegado él ¡Qué triste, tío! ¡Ah, Kari, vas a morir! ¡Me vas a acompañar en breves! ¡Oh, no! ¡Uuuu! Oye, últimamente esto se te da muy bien, eh... No se te da muy bien, eso no detrás Le odio, le odio, le odio, le odio... ¡Odio este juego, odio este juego, odio este juego! ¡Ay, Kari! ¡Aaah! ¡No me he dado tiempo! ¡Oh, explotaste, cosita! Pero has jugado muy bien Has jugado muy bien, solamente faltan tres Solamente faltan tres Vale, se lo pega ¡Bum! Queda uno, queda uno, vamos ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? El que lo lleva ahora El que lo lleva o el que no lo lleva ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh, va al revés, va al revés! ¡Se lo pone, se lo pone, se lo quita! ¡Se lo quita, se lo quita, se lo quita! ¡Oh! ¡Explotó! Oye, era buena técnica, la diré al revés, ¿eh? Sí Por si te lo pones, se lo pones a poner en placa, ¿sabes? He quedado cuarta Has quedado cuarta Yo he quedado muy mal No lo sé, yo quiero mirar Trece Lo he mirado Vale, vamos a... Este con mucha gente es la locura Sí, este es muy difícil con mucha gente Venga, va Vale, muy bien Ya voy, ya voy ganando Oye, que las estoy pegando en vez de talarlas Claro, claro, hay que talar Hay que talar ¡No, no, no! Seis puntos Un punto A ver, un punto Muy bien Esta de seis puntos es que no sale nada rentable No sale rentable, no Subes demasiado Vale, seis puntos Mira, dos, dos de dos Dos Tres Bien, 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 bien Dos De hecho, las de tres tampoco te crees que salen muy rentables Yo me entanoto con una de menos cincuenta Como en el último vídeo que subimos de esto Que la lié mucho Vale, por aquí dos Por aquí uno Por aquí otro Por aquí... ¡Ey! ¡Venecita, hola! Esa era mía, ¿eh? Que conste ¿Vale? Vamos, mira, mira, mira Dos por aquí Tres por aquí Mira, mira, dos por aquí ¡Ay, me he quitado una de dos! ¡Ey! ¡No! ¡Prepi, pipi, pipi! ¡Uh, uh! Robi23 ha ganado Vale Ojo Uy, es nuevo el escenario este Sí Es nuevo, es nuevo No, oye, me gusta que vayan poniendo cosas nuevas A mí también Ok No podemos saltar en este juego, chicos Es como... Como el Snake O algo así O un TNT Run raro Pero con... Con Oros ¿Vale? Es el TNT Run de los Oros Es el Oros Run Ay, 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 ay Me están cerrando Me están cerrando Me están cerrando Me cierra, me cierra, me cierra Yo ya estoy cerrada Oye, tío Uy, casi Pero tengo mucho recorrido Vale, este hombre Este hombre ya está cerrado Y no se... Bueno, quedan tres, nada más ¿Tú has perdido? No ¿Los? ¿Dónde estás? No te veo Ay, ay, ay A ver Bueno, tienes muchísimo Eres la que más tienes, ¿eh? Así Así que hazlo con cuidado Que eres la que más tienes Me gusta saber eso Estás bastante empatada con otro Pero... ¿Vete hasta el fondo? Ahí, ahí, ahí O sea, no puedo perder Ni un maldito bloque No, no puedo perder Ningún bloque Porque estás muy parecido, ¿eh? Me caí sola ¡No! Se cayó allí Derrapó ¡No! ¡Qué mal! Bueno, no pasa nada ¿Qué es esto? Me pica un dedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto tienes que elegir el color Ay, es verdad Hay que elegir los colores Uy, se me da fatal esto Ya te acuerdas Sí Eh, grey Vale, fallé Amarillo Eh, blanco Tío, ¿dónde está este azul? No, blanco Eh, negro ¿Dónde está este azul? Light blue, light blue, light blue Eso no es light blue Me casi llena mal Qué malo soy con los colores, tío Naranja ¿Cómo que? Cian ¡No! Amarillo Eh, light grey, light grey, light grey Light grey, light grey Aquí Vale, eh Mierda, me confundí Vale Verde, verde, verde Pero verde clarito Verde este, verde este Verde este Vale, naranja, naranja ¡No! ¡Me la ha cambiado! ¡Qué perris! Sí, eso ha pasado mucho Mala gente, mala gente Mala gente Azul oscuro ahí No, esto no es cian, tío Vale, light grey, light grey, light grey Esto es light grey Mierda, mierda, mierda Light grey No, no me sé cuál es el cian, tío No sé cuál es el cian 11 11 ¡7, fatal! ¡Qué malos somos en ese, tío! Es que, porque es que Ay, mira, esto también lo han cambiado Oh, es verdad Porque en el avión Es difícil jugar Es difícil jugar en el avión, ¿verdad? Vale, 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 vale Uh, vale Yo me acuerdo a cómo va esto, la verdad Vale, vale Esto nunca lo habían cambiado No Nunca, nunca A ver si consigo Pero tenía un escenario bastante feo, por cierto Sí, el de Super Mario era bastante feo Además, era como que no tenía sentido, tío ¿Super Mario? ¿Por qué Super Mario? Vale, tenemos lentitud Porque cuando juegas a Super Mario te envenenas ¿Ah, sí? ¿Cuándo? No sé No, déjamela, que no tengo ni una Toma, toma, te la he tirado, te la he tirado No, no puedo tirar, te la he intentado Tienes ahí, tienes ahí, Kari Oye, estoy ahí en plan team, eh, contigo Que te la he dado O sea, te he dicho dónde estaban, eh Vale, bien ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Yo no, no tengo ni una Vale, cuidado que empieza lo difícil Ni una, ni una Ay, 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 ay No tengo pociones A ver, la gente va muriendo No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Es que pocas tengo, tío Aquí hay un montón Ah, me morí ¡No! ¡No! ¡Tercero! ¡Hoy va la leche! ¡Hoy va la leche! ¡Hoy va la leche, pues! Me caches en 10 A ver, espérate, yo sé que tengo un problema aquí con los controles ahora La F la tengo duplicada Así que ya está, no podía poner la F bien Ya está, ya está, ya está ¡Block War! ¡Uh! Ah, vale, que no lo tengo todavía Ok Venga, 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 eh A ver si hace mucho que no jugamos realmente a esto mucho Y la técnica nuestra igual ya se ha perdido No, la técnica nuestra la hace todo el mundo Y claro, esto es lo que pasa Vamos a empezar a quitar las cosas por aquí ¿Tú qué eres? Yo soy cuarzo Soy... No, cuarzo soy yo Mena de cuarzo Mena de cuarzo Ah, yo soy cuarzo Vale, 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 vale Soy como tú, pero en fino Oh, vale, eh Oye, que me lo están quitando todo Aquí uno me está quitando todo No me quites ni se te ocurra Estoy pasando lo de ti, eh Vas primera, no digo más Yo no te he quitado ni uno, eh Aquí hay uno que me está quitando todo, tío ¿Y quién es? Que se lo quito yo El de... Esmeralda El de Mena de Esmeralda No le veo Está lo de nosotros ¡Toma! ¡Chaval! Buena, buena, buena Muy bien, Karin Muy bien Sí, señor A ver Batalla de bolas de nieve Esto se me da mal Batalla de bolas de nieve Lo han cambiado también, ¿verdad? Creo que sí Sí, sí, sí Esto no era la montaña Voy a rellenarme Rellenarme todo lo que pueda ¿Te has matado? ¿Te has matado ya? ¡Joder! ¡Qué éxito! Me estoy rellenando, me estoy rellenando Vale ¡Ya estoy a tope! ¡Ya estoy a tope, Karin! Eso es lo que tienes que hacer Estar a tope A tope de power ¿Qué pasa? Te has muerto ¿Y lo bien que te has muerto tú? ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué fringao! Con todo el estilo te has muerto Con todo el style Lo que jamás subiremos ¡No! O al menos nunca llegaremos hasta el final ¡No veo nada! ¿Vale? Ay, me caí, joder ¡Joder! Yo también, tío ¡Ah! Se nota fatal el parkour este Se nota fatal el parkour No, tío, que no llego No, jolín Es que me pongo nerviosa ¡Mira, eh! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Lo estaba haciendo súper bien! Lo voy a subir solo para que lo vean Ya ha acabado el tiempo Ya, ya lo sabía Pero lo estaba haciendo súper bien, joder Esta está muy bug Esta es una caga Porque está súper bug Y esta no la van a cambiar en la vida, claro No, no sé por qué Deberían quitarlo directamente, Nika No cambiarlo Quitarlo Sí, a mí no me gusta, eh Vale Voy fatal Ya me ha desaparecido todo el mundo Sí, no Ya se te ha bugueado Ya se te bugío Yo supuestamente Bueno, ahora voy quinto Pero, claro, es que esta bug ¡Mira, ya! ¡Uh! ¡Vaya lagazo! ¡Vaya lagazo! ¡Acaba de pegar esto! Vale Voy por aquí recto ¡Ay, ay, 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 nada Esto es una caga Esto del juego es una caga ¡Este no mora! ¡Uy! ¡Hay uno al revés aquí! ¿En serio? No entiendo nada Supuestamente me han adelantado un montón ahora En el último momento Muy bien, muy bien Sí, 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 sí Muy bien ¡Y 11! ¡Y dice que ha quedado 11! Está super bug este juego Sí ¡Super bug! Este juego lo odio Con adelantada incluida, 14 Sí Venga, Kari No me gusta ¿Cuál era la negra? ¿Cuál era la negra? ¡Vamos, cinco! ¡Vamos! 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 Y le doy a la negra, tío Vale Vale Me están buggeando algunas flechas, eh Aunque me están contando Tampoco buggeas tú últimamente, eh Sí, sí, super bug Tío, que Por eso no me va No, que me están pegando las estas delante Que se me caen O sea, algunas traen Las otras ¡No, la negra! Menos 100% Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Cero puntos ¿Y va bien? ¡Menos 100% le he dado! Le has dado a uno Solamente le has dado a uno Y al 100% ¿verdad? Sí Muy bien, Karen Somos unos genius ¿Lleva un montón de lag esto hoy o qué? Madre mía Se me ha quedado la 26 Yo el 20 He adelantado 6 puestos por lo menos En fin Le tengo que dar a la negra Nada, eso estaba muy lag ¡Ey! La excusa del lag ¡Beeh! Caca para todos A ver, vamos a darle Venga A la gallina y a la pacas Gallina por aquí No me ha quedado dejado la gallina A ver Joder, es que hay muchísima gente, eh Sí No le da nada todavía Vale, gallina Gallina, gallina Ya voy 3 Voy, voy, voy Cuatro ¡Ay! Vaca, vaca, vaca Vaca, vaca A ver, cuidado con las del Minus Hay unas cuantas ya, eh Vale ¡Uy la vaca! ¡Uy la vaca! Vale ¡Ay la leche, ay la leche, ay la leche, ay la leche! Se va a hacer segundo ¡Qué locura! ¿En serio? ¡No! ¡Me está quitando todo ahora! Y un rato sin agarrar ninguna ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vale? ¡Vamos! Necesitamos vacas ¡Aquí hay vacas! ¡No, tío! ¡Tercero! Bueno, por bastante Me ha ganado por 6 puntos, eh Por 2 vacas, por lo menos ¡Uy! ¡El asesino! ¡El asesino! O sea, como me vuelvas a matar Como la última vez Eh, ¿por qué se puede ir? No, por ahí no se puede ir Evidentemente No se puede ir Vale, es de Toon Vale, no se puede ir No, tío, me está persiguiendo alguien Me está persiguiendo alguien ¡Aaah! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Me ha matado aquí el Anong Man! ¡Esto no vale! ¿Dónde estás? No sé Eh... Medio Es que... ¿Quién es el tuyo? Nada, nada Venga, chao ¡Uy, un infeccion tag! ¡Uy, un infeccion tag! ¡No quiero ser yo! No quiero... No soy yo 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 Yo tampoco soy Y me voy a esconder Como si no hubiera manchado Yo lo que voy a hacer Es subirme a la parte alta Porque esto no me mola Es que te has caído ¿Te has tirado? Me he tirado, me he tirado Sí, sí Me he tirado, me he tirado 100% real no feo ¡Uh! No me asustes así el juego Intento buscar una escalera No encuentro ninguna escalera Muchacho Escalera ¿Dónde estáis? Aquí, aquí Me han infectado ¿En serio? ¡Uy, la leche! ¡Lol! ¡Hay uno detrás de nosotros! ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol nada más. Vale, está por allí, está por allí, está por allí, está por allí. ¿Dónde estás? Que sé que estás escondido o escondida. ¡Oli! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Yo quería matar! ¡He matado al último! ¡Te pillé, pendejillo! ¡Te pillé, te pillé, te pillé! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Tim? No. ¿No? La última vez me traicionaste. La última vez me decimos Tim, por eso. No me dejan moverme. Porque todavía no he empezado ahora. ¡No, que no me dejan moverme, tío! ¡No, tengo lag! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero muchísimas! ¡Pero brutal, eh! No he encontrado ninguno todavía. ¡Yo no! ¡Joder! ¡A ver, aquí tengo dos! ¡Venga, va! ¡Jope! Encima tengo el autosalto, ¿sabes? Lo odio. ¿Vale? ¡Ay, lo odio! Sí, lo odio, ¿vale? ¡Joder, estoy rodeada de hombres! ¡No quiero! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué intentas a... ¡Oh, esmeralda! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Emeraldas, emeralditas, emeralditas, emeraldata! Bueno, bueno, lo estoy dando todo, chaval. ¡No! ¡Que voy a ir contigo, Kari! ¡Diez! ¡Diez! ¡Qué bonito! ¡Hemos quedado igual! Igual de mal, dice, ¿no? Añade completa la frase. ¡No! Pues, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. ¿Qué tal, qué tal? Oye, ¿has ganado una? No, no está nada mal, ¿eh? No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Espero que hayan dado muchas suertes en los comentarios para nuestro viajecito. ¿O qué? Por cierto, en Instagram vais a tener muchas fotos, muchas historias de lo que vamos a hacer en este viaje, ¿vale? Así que iros a Instagram para poder verlo, lo tenéis en la descripción, chicos. Espero que os haya gustado, como he dicho, que dejéis muchos me gustas para más minijuegos en el canal. Oh, es verdad. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!